Hola, ¿cómo están? En este himno se menciona el pedirle ayuda a Dios y creo que es algo que en determinados momentos de la vida lo hacemos. Ojalá sea de bendición para ti. Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador Jesús y estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te ruego a llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar muy feliz con Cristo el Señor gozando allá su gloriosa mansión donde nunca habrá tristeza y dolor tan solo su grande amor amor ayúdame, Señor, te ruego ayúdame, Señor, te ruego ayúdame, Señor, te ruego a llegar hasta el final no dejes tú no dejes tú que el enemigo roben, roben, roben mi felicidad la, 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 la la, 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 la no dejes tú que el enemigo roben, roben mi felicidad y 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